¿Alguna vez has pensado que el trabajo para toda la vida eres tú mismo? Si es así y te haces estas reflexiones, si estás viendo este vídeo no es casualidad, es porque realmente estabas buscando una solución y la solución te la vamos a ofrecer a través de todos los vídeos, sobre todo a través del autoconocimiento. Es esencial el autoconocimiento para que luego lo puedas trasladar dentro de tu currículum y dentro de ese proceso de selección que va a ser requerido. Esas competencias tan demandadas que existen hoy en día y que son vitales que conozcas de ti mismo. Así que ¿me acompañas a autoconocerte? ¿Tengo las competencias que requieren hoy las compañías? ¿Me autoconozco? ¿Tengo herramientas para poder saber si realmente sé quién soy, cómo soy y qué proyecto a los demás? Si quieres conocer todas estas herramientas o quieres tener algunas pautas para poder seguir avanzando, te brindamos la oportunidad de hacer dos tests que se llaman D, Cuotien y Skill Insight, en los cuales puedes entrar a hacer un simple test y conocer tus habilidades y tus talentos y con ello poder avanzar y desarrollarte. ¿Te apetece? ¿Seguimos? Con todo lo que hemos visto hasta el momento te propongo el ejercicio Soy lo más. ¿Qué es el ejercicio Soy lo más? El ejercicio Soy lo más es hacer simplemente tres, cuatro frases con este inicio. Yo puedo, yo sé, yo quiero, sé cuáles son mis puntos fuertes y esto poderlo trasladar dentro de vuestro currículum, en vuestro perfil objetivo, en ese elevator pitch, en esa potencia, diferencia y que lo hagáis visible en momentos adecuados y que sean posibles y por supuesto en esas entrevistas esperadas a través de esos procesos de selección y que al final consigáis que seáis vosotros y no otra persona a la que elijan y por eso lleguéis a encontrar el trabajo tan deseado que estáis buscando. Recordad, importante, una idea no lo cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Así que adelante, a construir ese ejercicio Soy lo más.